Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les enseñaré cómo tener la prueba gratis de Amazon Prime Video. Para tener la prueba gratuita de Amazon Prime Video, sigue estos pasos. Si aún no tienes una cuenta en Amazon, ve a sitio web oficial de Amazon y haz clic en Cuentas y Lista en la parte superior derecha de la página y selecciona Iniciar sesión y luego Crear cuenta. Sigue las instrucciones para completar el proceso de registro. Una vez que tengas tu cuenta de Amazon creada e iniciar sesión, busca la opción para unirte a Amazon Prime Video. Puede aparecer como Únete a Prime o algo similar. Haz clic en esta opción. Durante el proceso de suscripción a Amazon Prime, se te ofrecerá la opción de probar el servicio de forma gratuita por un periodo determinado que generalmente son 30 días. Selecciona esta opción para comenzar tu prueba gratuita. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de suscripción a la prueba gratuita de Amazon Prime. También, esto puede incluir ingresar información de pago, pero no se te cobrará durante el proceso de prueba. Durante el periodo de prueba. Una vez completados estos pasos, habrás activado tu prueba gratuita de Amazon Prime, lo que incluye acceso a Prime Video y otros beneficios del servicio durante el periodo especificado, que generalmente son 30 días. Es importante tener en cuenta que debes cancelar tu suscripción antes de que se finalice el periodo de prueba si no deseas ser automáticamente inscrito en una membresía paga. Puedes cancelar en cualquier momento durante la prueba gratuita sin cargo alguno. Disfruta del contenido disponible en Amazon Prime Video durante tu periodo de prueba gratuito. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en decírmelo. Y si este video te sirvió de algo, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte a más videotutoriales como este. Nos vemos en la próxima. Adiós.